Hola, yo soy Jennifer Fellerin, docente de la Universidad Técnica de Machala y también coordinadora de la maestría en software. Esta maestría está orientada a todos los profesionales del área de la ingeniería de sistemas. Mediante los estudios realizados por el grupo de investigación GICO Web, hemos detectado la necesidad de que los profesionales de nuestro país tengan a su alcance este tipo de estudios de posgrado. La maestría en software que oferta la UDMACH está desarrollada para 13 asignaturas, entre ellas asignaturas que van a estar brindadas por docentes de diferentes universidades del país y del mundo. La duración de este programa de maestría es de 13 meses, tiene un costo de 8 mil dólares y los pagos se pueden realizar de forma a través de pagos en efectivo, créditos a través de la empresa pública, incluso con pagos de tarjetas de crédito. Actualmente estamos cursando la primera corte con estudiantes de diferentes ciudades del país, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Babaoyo, Río Bamba y de aquí de la provincia de Loro. La maestría en software es la primera maestría que la Universidad Técnica de Mechala oferta con su modalidad semipresencial, lo que hace que los profesionales del área de sistemas puedan asistir desde cualquier parte del Ecuador. Las clases son virtuales y presenciales. Las presenciales solamente dos veces al mes, los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Invitamos a los profesionales del Ecuador para que participen en la segunda corte. Desde el 5 de diciembre estaremos ofertando las inscripciones para esta corte. Recordemos que realizar una maestría nos permite a nosotros los profesionales en el área de sistemas a encontrar nuevas oportunidades, no solo en un nuevo campo laboral o tal vez escalar posiciones en las empresas en las que nos encontramos laburando, sino que buscamos también empezar a proponer nuevos modelos de negocio, emprendimientos, innovación tecnológica, que es lo que nuestro país necesita. Sé parte de la familia UDMAT y matrículate ahora.